Esta diligencia ha sido debidamente notificada conforme el consta del expediente. Lo que sí es que se ha habilitado día y hora. Esto significa que no se ha señalado la hora ni el día de llevar a cabo la misma. A efectos de que ya es la tercera vez de que la misma se suspende porque han puesto trabas. Por cuanto es un proceso que se encuentra con sentencia consentida y ejecutoriada. La misma que tiene la calidad de cosas juzgadas. ¿Por qué la suspenden hoy? En este caso estamos suspendiendo porque no están todos los procesados y atendiendo un carácter humanitario y en vista de que hay niños menores de edad.